Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor, si algo me levanto solo He acostado del camino y me veo descaído Es por amor que nunca voy a abandonarte Y por amor espero lo que vas a darme Y al costado del camino veo ángeles caídos Y por amor, si algo me levanto solo Es por amor que uno hace lo que siente Y por amor, si algo me levanto solo Y por amor, si algo me levanto solo He acostado del camino y me veo descaído Y por amor, si algo me levanto solo 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 Y por amor, si algo me levanto solo